Hola, bueno, nosotros somos un grupo de gente, nos llamamos Asamblea de Apoya a Personas que son muy grandes, pero vamos, básicamente somos gente que trabaja para la gente. Nuestras funciones, nuestra idea es intentar modificar las políticas que se están llevando a cabo a partir de esto que han llamado erróneamente crisis humanitaria, porque no es una crisis humanitaria, es una crisis de valores. Entonces nos dedicamos fundamentalmente a dar voz, a dar altavoz a estas personas migrantes y refugiadas que no tienen esa voz, ni ese altavoz, ni ese micrófono. Hacemos actos de sensibilización, hacemos actos de denuncia, hacemos actos de solidaridad y siempre que podemos, pues los que podemos vamos a trabajar en el campo, vamos a trabajar a Grecia, vamos a trabajar a Serbia, vamos a trabajar a Melilla, en los sitios donde hace falta realmente. Esa es básicamente la labor que hacemos desde la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca. Hoy estamos aquí para esta maratón solidaria que tiene como finalidad dar otra vez noticias de lo que está pasando y luego hacer una recaudación económica para dos proyectos que apoyamos desde hace tiempo en Atenas. Uno de ellos es Javibi Center, es una escuela para adolescentes de personas jóvenes refugiadas, que utiliza el inglés, el idioma inglés como vehículo, pues para hacer una educación global, holística. A parte de inglés se les enseña convivencia, hay jóvenes de diferentes nacionalidades que habitualmente no son muy compatibles. Hay iraquí, sirios, afganos, pakistanís y gente de otras nacionalidades, subsaharianos. A parte de esa educación y esa convivencia, luego se les presenta el examen de certificado de nivel, que luego les viene muy bien para cuando van a los diferentes países, cuando consiguen salir de Grecia, salir de Atenas. Y el otro proyecto es Our House, es un proyecto que intenta ser una respuesta a un montón de necesidades que hay en las calles de Grecia. Hay cantidad de gente, miles de personas que viven en las calles de Grecia y de Atenas, y Our House intenta dar esa salida desde el punto de vista de la comida, de las necesidades más básicas, comida, alternativa habitacional, medicinas, cuidados, papeleo... Y eres un poco los dos proyectos para los que estamos haciendo esta maratón, para seguir apoyando y seguir denunciando las políticas que están llevando a cabo las 28 naciones de la Unión Europea. Son políticas que van en contra de los derechos humanos, en contra de todos los tratados internacionales que los obligan a aceptar a estas personas, a darles asilo, a darles cobijo y a intentar que su vida sea normal, normalizada. ¡Gracias!